Amor, Cristo y Alamor, Cristo y Alamor, Cristo y Señor. Amor, Cristo y Alamor, Cristo y Alamor, Cristo y Señor. Amor, Cristo y Alamor, Cristo y Alamor, Cristo y Señor. Amor, Cristo y Alamor, Cristo y Alamor, Cristo y Alamor. Amor, Cristo y Alamor, Cristo y Alamor. Amor, 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 Cristo y Alamor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Gloria, 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 gl ¡Gracias! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!